Hoy voy a hacer un nuevo experimento. Para este experimento necesitamos un plato hondo, un tarro, una vela, agua y un mechero. Vamos a poner el plato hondo con agua dentro. Después vamos a prender a vela. Vamos a coñer el tarro y coñerlo encima. Ahora, ¿qué pasa? A vela se va a quedar sin aire y entonces va a pasar algo. A vela consumió todo el aire e intenta conseguir más aire y no lo puede. Entonces chupa la agua. ¡Chau! 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 ¡Chau!